¿Qué es 1DOCTRES? 1DOCTRES es una plataforma digital de orientación de salud. La idea es orientar de la mejor manera posible todas esas búsquedas de salud que se hacen por millones cada día en Internet. Nosotros consideramos que es muy importante esta convergencia entre las tecnologías y la salud. Típicamente la salud tiene problemas de acceso. Se llaman asimetrías. El conocimiento médico está muy concentrado en los médicos. Y la mayoría de la población no tiene acceso a un médico a menos que interactúe con el sistema de salud. Entonces nosotros vemos que la tecnología, las plataformas digitales, aplicaciones, de alguna forma nivelan o dan acceso a más personas a conocer sobre temas de salud. Se puede utilizar a través de la página web que es www.1DOCTRES.com Básicamente van a encontrar un gran buscador ahí, como una casilla donde hacer la pregunta. Pueden preguntar lo que se les ocurra. Es gratis, es anónimo. Tenemos un director médico que se encarga de gestionar este equipo, de definir líneas de respuesta, de alinearlas con la regulación. Para el nacimiento de un DOCTRES.